El regidor provincial Oscar Belli Bailetti presentó el último fin de semana su libro denominado Padre Santiago Calle Santos, Sacerdote para Siempre. Es una recopilación del pasaje de la vida del Padre Santiago y su paso por la provincia de Chincha. Bien, muy agradecidos por venir a entrevistarme. Verdaderamente usted lo dice importante, lo consideré muy importante al Padre Santiago Calle Santos, una persona muy noble, muy entregada espiritualmente a Cristo y a la Santísima Virgen María. Él nos contaba, me contaba a mí que desde niño pues había sufrido mucho en una pobreza en la que siempre le dolía hasta en su acción ya de sacerdote, porque él estando en Pino del Río, era su pequeño pueblito en Palencia, España, donde él vivía, siempre los niños como cualquiera se dedicaban a jugar, a corretear, a ser amigos, amistades entre los niños de su edad. Él tenía 11 años, cuando ya en aquella época muchos de ellos tenían dineros, tenían sus ovejas, sus chacras, mientras él no, él vivía en una pobreza única y no envidiaba, sino que se hacía amigo de ellos, compartía, pero sí cuando llegaba a su casa se encontraba que su mamá estaba llorando, su papá trabajando en el cuidado de las ovejas, era pastor. Habían semanas que lo hacía de día y semanas que lo hacía de noche. Y él poco a poco, el padre fue enfermando casualmente por el frío, las heladas que habían en las noches, y él se fue envejeciendo muy rápido y él lo notaba. Su mamá era una campesina que hacía solamente trabajos cuando había alguna cosecha de papa, por decir, de manera eventual iba al campo. A su padre le pagaban solamente un pan grande, que llama él, decían unos panes grandes, más cuatro kilos de avena, y ese era su sueldo. Él no recibía un dinero de aquella época, había una explotación dentro de los trabajadores por la misma forma de repente que ellos decían, eran analfabetos. Su mamá era una analfabeta, nunca pudo ir al colegio, y era ella la única que llevaba unos centavos, y él, eran nueve hermanos, y dentro de ellos había un discapacitado, que es el que más sufría, él decía mi hermano Paco, se llamaba Francisco, y entonces él recuerda inclusive que mientras otros cuando nacían, pues lo llevaban a una posta. Él no, nació en el campo cuando su mamá estaba trabajando, y luego le contaría, su madre, sus padres, sus hermanos, que él solamente lo cubrieron con una piel y oveja, y no tenía ni ropa su mamá para comprarles. Entonces él siempre vivió con eso, ¿no? Y ya de adulto me decía, mira ahora cómo estoy acá, cómo nos ayudan algunos amigos, muchas personas vienen, y por eso vivo yo siempre preocupado de la pobreza de la gente en Chincha. Acá hay mucha gente que duerme cuatro, cinco, o seis personas en una sola cama, y eso pues es preocupante, porque a veces hasta salen embarazados del hermano, y entonces él buscaba eso y lloraba y preocupado, y decía, cómo no tener ahora a mis padres vivos para poder darle yo lo que sí tengo, lo que disfruto, aunque mi soledad no cambia, porque él siempre vivía solo. Él después cuando vino Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona dijo, pero no es posible que los sacerdotes vengan así. Y él estableció que todos los domingos los sacerdotes se reúnan en la parroquia de Santo Domingo, compartan, intercambien ideas, se cuenten sus cosas, hagan sus chistes, sus bromas, salgan de eso que tienen ustedes ahí, esa soledad. Y fue así como él también aceptó, y llegaron los sacerdotes más a acompañarlos, pero antes su única compañía era su loro y sus dos perritos, que al final los perritos uno se lo robaron, el otro como que lo mataron, y él, recuerdo, gritaba a las secretarias para que lloran, dejen de llorar, caramba, por un animal, cómo van ustedes a estar llorando por un animal. Y pasaron las horas y me llamé, me dice, sácame a dar una vuelta en la camioneta. Prendió su cigarro y se puso a llorar, ¿no? Y de mi soledad, siempre viví solo, porque él se escapó de su casa, porque todos sus amigos entraron al seminario, y él también se fue al seminario. Entonces, esto es parte de lo que se narra aquí, y por eso lo titulé, ¿no? Sacerdote para siempre, porque toda una vida, él nunca dejó de ser un sacerdote. Él me contaba cuántas cosas, cuántas veces fui tentado por personas que venían con insinuaciones y yo les sacaba. Eso no está dentro del libro, pero sí hay algunas partecitas como que indican de su propia vida personal, de cómo vivía él, ¿no? Él vivía, pues, en una, en una, este... ¿Qué le digo, soledad? Que lloraba muchas veces solo y se compenetró conmigo en esa forma. En la primera presentación del libro, usted hizo un resumen de por qué se publica este libro. Un poco como para que usted cumpliera alguna promesa, de repente, en plasmar en las letras lo que ha vivido usted con el Padre Santiago. Sí, este... una de las cosas fue de que cuando... el Padre quizás era muy poco de conversar de su vida, de sus cosas, con muchos laicos de las mismas parroquias, este... lo veían a él una persona muy seria, no muy asequible a contar lo de él, ¿no? Cuando alguien venía a conversar sobre sus situaciones, problemas de hogar o una confesión, él sí estaba ahí, pero de que hablen de su personalidad, eso jamás, a mí no me metas ni me preguntes de mi vida. Pero sí a mí me comenzó a contar, salíamos cuando íbamos a Lima, y él un día se pone melancólico y me dice, este... ¿tú te acuerdas de tu padre? ¿Tienes alguna idea de cómo era él, quién era, si se comunicaba contigo mucho o no? Y le digo verdaderamente que no, a mi padre siempre lo veía con mucho respeto, una persona que con la mirada nomás te llamaba la atención, si hacías alguna cosa, y casi poco era el diálogo, ¿no? Era el respeto de aquellas épocas más conversada con mi mamá. Y me dice, ¿y quién fue tu abuelo? Y también le hablé, le digo, mi abuelo fue un médico, Mariano Belí, que vino enviado por el gobierno a Chincha, porque se presentó una epidemia de sarampión y él estuvo acá realizando esa labor, era el único médico, no habían médicos en Chincha, y allí se declaró la guerra con Chile, entraron los chilenos y él también fue parte, él era como del servicio de inteligencia de este grupo de montoneros, porque él sí podía estar caminando mientras visitaba los hogares y las casas, y le contaban el dolor que sentían, de las atrocidades que cometían los chilenos, y entonces él también fue parte de este grupo de defensores de Chincha, por eso el gobierno le dio el grado de coronel, que es como figura con sus uniformes en el Club Internacional y en la Asociación de Empleados como fundador de esas dos asociaciones. Y después me dice, ¿y de tu abuelo, de tu mamá? Bueno, vino de Italia, era un señor muy alto, también fue conocido en el campo por luchador, por respetuoso, porque dice que era corpulento y se enfrentaba a un señor también que le decían matabruja, que era el temible en el campo, todo Campo Alegre, toda la zona del Carmen, donde lo habían le tenían miedo, ¿no? Y el único que lo enfrentaba era, dice mi abuelo, que cuando ellos se ponían a pelear dejaban como surcos en la tierra, ¿no? Y de cómo era la fuerza. Y entonces, bueno, esto que me cuentas me dice, ¿por qué lo sabes? Bueno, porque he leído algunos diarios antiguos, aparecen así recortes, el señor Briño le escribía un semanario donde contaba estas cosas y entonces me dice, eso es lo que tienes que ver. Todo lo que hagas, parte de lo que tú trabajas conmigo, de mi ayuda que me das, porque yo era el proyectista de él, yo hacía todos los proyectos, todas las cosas. Y entonces me dice, escríbelas, para que algún día tus hijos, tus nietos, se enteren de tu participación, ¿no? De que sepan que tú fuiste alguien en la vida. Y yo no podría hacerlo porque siempre viví así, solo, pobre, ¿quién se irá a acordar de mí, pues, algún día, ¿no? Entonces, todo esto fui siempre escribiéndolo poquito a poquito, me dio en tres oportunidades a que ingrese a su oficina y me decía, este, te faculto, revisa todos mis papeles, esas cartas, esos papeles que a veces nunca los leo, son quejas, entre ellos, se queja una comunidad contra la otra, denuncia a un presidente, denuncia al otro, y eso no, eso me altera. Pero léelo tú, fíjate si algo bueno puedes rescatar de eso, y el resto, ve qué haces, ¿no? Entonces él se lleva tres días de retiro y cuando regresaba me dice, ¿qué hay allí? Nada, padre. Le digo, ¿no me vas a contar nada? ¿Y qué vas a hacer en el sepulcro, padre? Así que usted no me pregunte y olvide y viva tranquilo su vida. Eso ya está quemado, ¿no? Y luego, buscando sus cajones de todo, encontraba sobres con tres mil dólares, cinco mil dólares, ocho mil dólares, diez mil soles. Digo, padre, fíjese, esto encontraba. Ay, hijo, ¿y dónde estaba? En ese libro, en este libro. Tantas cosas me dice, a veces venían familias que me sorprendían, me dejaban esto y mientras conversábamos una hora, que me contaban sus cosas, su vida, me olvidaba, los dejaba allí, acá en el armario, en el bibliotecario. Entonces, eso fue lo que más me animó a escribir porque él tenía derecho, más que yo, a que quede peregnizado y plasmado en un libro todas sus vivencias, todo lo que él pasó, más que nada lo que él sintió, lo que sufrió, de cómo él, en los días de su cumpleaños, yo veía personas que tenían buena posición, buen dinero y se iban pues a Lima o encargaban a Estados Unidos un pantalón fino, una camisa muy elegante y el padre no se las ponía. El día domingo agarraba y se iba al sitio más lejano, con dorillo alto, se iba hasta Huamampal y por allá buscaba a una persona, llevaba bolsas de alimento y le decía, toma, a ti te queda esta camisa o este pantalón o este par de zapatos. Digo, padre, ¿usted por qué hace eso? ¿Puede herir susceptibilidades del que tanto esfuerzo? No, es que no me agrada ese color, simplemente, ¿no? Me había conseguido, no directamente un milagro, pero yo le pedía la intersección ante la Santísima Virgen María, porque mi esposa cayó enferma y nunca los médicos me dieron un diagnóstico, estuvo más de 28 días entubada, porque al tercer día de que ella se desmaya y cae tendida en el piso, mis hijos en Lima llamaron a los bomberos, la esposa se desmayaron y entonces ella al tercer día le da un paro de todos sus signos vitales, durante 30 minutos mi esposa se fue. Y mientras bajaban de un piso a otro, una sobrina que tenía con otros amigos ahí que tenían y comenzaron a aplicarle para resucitarla, ¿no? Y ella no reaccionaba y cuando ya recién llega el médico que le habían llamado, que no sé dónde estaría, pero llega y ella comienza como a temblar y comenzó a respirar. Entonces los médicos le llaman la atención que para qué habían hecho eso. Ustedes nunca debieron haber hecho eso, porque una persona cuando se va, si no reacciona de 4 a 5 minutos, vas a tener una persona vegetal de por vida. Y eso van a sufrir los familiares, porque siempre va a estar con tubos, alimentándolas simplemente con suero, se le va a llenar el cuerpo de escaras, van a sufrir los familiares, el esposo, los hijos, van a morirse primero que ella. Eso jamás se hace, le dijeron, ¿no? Y entonces yo de rodillas le rogaba y le pedía a mi amigo padre Santiago, por favor, intercede por ella ante la Santísima Virgen María, ante Jesús mismo, porque yo tengo la plena seguridad que de acuerdo a tu comportamiento, como te conocí, tú estás ahí cerca de él. Y tú antes de morir, te escuché, ¿no? Porque él dice que se veía que ya se le nublaba todo y le dice, Virgen María, sí, ponme tu manto sagrado y llévame a tu lado. Entonces en base a eso yo lloraba y pedía y le decía a todos mis amigos y familiares a hacer una cadena de oración. Qué alegría me dio cuando después he sabido de que toda esa noche mis hijos cuando comunican por internet, evangélicos, mazones, mormones, todas las iglesias oraron. Y mi señora se sienta y comienza ya a balbucear, a pedir sus anteojos y que le pongan el televisor. Y después en base a seguir en oraciones, a mi señora, la tengo ahí. Los médicos se han quedado sorprendidos, han venido a verla y dice, ¿cómo es posible si además de lo que tuvo tenía seis derrames? Y ella está lúcida. O sea, no está como que se hubiera ido. Entonces, para mí, yo agradezco eso y le dije, voy a escribir el libro para que quedes tú peregnizado de por vida. Entonces, yo le agradezco mucho a él. Y aquí en este libro, me comentó el de la imprenta, de que también al señor Aucadio Gutiérrez, también lo habían desahuciado. Él tenía un problema pulmonar, una fibrosis. Y él contaba de que cuando el padre fallece, yo estaba abajo en emergencia y yo llego, nadie lo quería tocar al padre, como que, no sé, siempre ese recelo de algunos que tienen miedo al muerto, ¿no? Entonces, yo llego, lo cojo, lo abrazo y me parecía como coger un felpudo, ¿no? Qué suavidad y tibio, calentito. Lo abrazaba, lo besé y lo terminé de vestir. Entonces, lo he ido llevando hacia afuera, que ya estaba esperando la carroza que habían llamado. Y cuando el doctor García, que estaba a mi costado, me dice, Oscar, ¿te puedes parar un momentito? Le digo, ¿para qué? Pues yo solo nomás iba llevando ningún enfermero ni nada. Vamos a rezarle un rosario. Y me he parado y hemos empezado a rezar rosario y vinieron todos los médicos, las enfermeras, los que estaban haciendo, hicieron un círculo y vi bajar del otro piso gente con su suero en la mano, también a ponerse a orar. Y yo sin saber que este señor Eucadio Gutiérrez estaba arriba también enfermo y dice que arriba era una loquería, que él comenzaban a gritar, a llorar y él también sale con su suero y pregunta, ¿qué pasa? Ha muerto ahorita el padre Santiago abajo. Y él también dice que lo único que atinó era pedirle a él, padre, usted ha sido tan bueno, ayúdeme, ¿no? Le lloró para que le cure. Y acá menciona, está insertado, sí, no es tanto sin autorización, pero yo le dije, si puedes ponerlo, ponlo para que sirva como un testimonio de vida. Y él está convencido de que el padre Santiago también lo curó. Yo le digo, no ha sido él. Él es un intersector, un intercesor dentro de esto. Y por eso el libro, ¿no? De ahí, como le digo, padre, misión cumplida porque vas a quedar siempre eternamente ahí para que todos sepamos y aquellos que no lo conocieron sepan cómo es la vida de un sacerdote. Todo lo que pasa, lo que sufre cuando verdaderamente te entregas a Dios, ¿no? Y este hombre fue entregado totalmente al Señor, a Dios y a la Virgen María.